Música Voy a conversar con Martín Soto, miembro de Grupo Valentín Paneagua. Muy buenas noches, bienvenido señor Soto. Muy buenas noches y gracias por tenerme en tu famoso programa y un saludo muy respetuoso en esta hora crítica del país, a todo el pueblo del norte, a todo el pueblo de Trujillo, de la ley de libertad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. La coyuntura del país continúa muy complicada, siguen los conflictos en el sur, el número de muertos se va elevando, hay un estado de emergencia, un toque de queda, pero esto no ha frenado en nada finalmente el grado de violencia, en las protestas sociales. ¿Qué análisis hace usted ante esto? ¿En qué nos estamos equivocando? Digo nos estamos porque finalmente todos estamos metidos en este problema. ¿En qué estamos equivocándonos, señor Soto? Bien, yo creo que para entender la situación hay que hablar en primer lugar de tres momentos fundamentales, ¿no? Existe el momento después del intento de golpe de Estado del presidente Castillo de separar el Congreso e intervenir los poderes públicos, existe el momento en el cual asume la conducción conforme al artículo 115 de la Constitución de sucesión constitucional la presidenta Dina Boluarte, existe el momento en el cual hace planteamientos que indican un ánimo de concluir el mandato hasta el año 2026 y en paralelo la escalada de conflictos aislados en diferentes territorios, en un inicio cinco, luego nueve territorios, y que con el devenir de las horas y la ausencia de decisión, la ausencia de mecanismos de diálogo, van incrementándose, ¿no? Y en esa dinámica lo que tenemos para hacer un breve recuento es una gestión que contra cualquiera de los manuales o de la teoría sobre la gestión de los conflictos sociales y la instrumentalización de herramientas de paz, utiliza las redes sociales, el Twitter al filo de la medianoche para plantear mensajes que no van a llegar a toda la población, especialmente en los territorios, considerando que no en todas las regiones los actores que se estaban movilizando hacen necesariamente uso de las redes sociales, mensajes al filo de la medianoche y decretos de estado de emergencia y toques de queda. Esto quiere decir militarización de la protesta y no se aprecian las reacciones, los reflejos, los gestos políticos y acudir a otros actores como pueden ser la defensoría del pueblo, las iglesias católicas o evangélicas en los territorios donde esto funcione, o también las ONGs donde tengan el nivel de legitimidad para dialogar. En paralelo se tiene que, desde el día sábado, el gobernador del Cusco y que además es el presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, estaba buscando conversar con la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte para ayudar y encontrar mecanismos aprovechando la experiencia de los gobernadores salientes que, como también nos decía el gobernador Jean-Paul Benavente, ayer que conversábamos, ellos han tenido que lidiar, fíjese usted, con cinco presidentes de la República, tres presidentes del Congreso y 241 ministros de Estado, además de gestionar en promedio entre 50 a 100 conflictos sociales en cada uno de sus territorios, según nos refería el señor gobernador. ¿A dónde voy con esto entonces? La escalada de la violencia social tiene que ver con una profunda desconexión en el primer momento. En la hora más reciente, con la pérdida de vidas humanas que todos tenemos que lamentar a partir de la militarización, porque muchas de estas vidas se han perdido por disparo de bala de proyectil de las Fuerzas Armadas, que seguramente no han cumplido con las órdenes que tenían de no atacar directamente la población, son cosas que se tendrán que investigar. Esta desconexión, tienes un liderazgo del premierato, que tiene a su cargo además la gestión de los conflictos sociales, en reuniones protocolares, con poco horizonte de qué cosas se va a lograr de estas reuniones. Tienes una agenda para mañana con los nuevos gobernadores, es decir, los gobernadores electos, gobernadores que legalmente no tienen ninguna responsabilidad, ningún atributo, hasta el primero de enero del año 2023, y que por lo tanto no podrán participar activamente tomando decisiones en la crisis inmediata. Ahora, junto a esto, y con esto termino, perdona que me haya extendido, tienes una población que pide el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Estas demandas no tienen actores legítimos. Entonces, para avanzar en la conversación de cómo desescalamos este conflicto, primero necesitamos gente que conozca de manejo de crisis y actores válidos y legítimos que puedan ayudarnos a dialogar y manejar los dos niveles de los planteamientos que hay. Hay un nivel que tiene que ver con adelanto inmediato de elecciones, hay un nivel que tiene que ver con reformas políticas, y ahí el Grupo Valentín tiene una propuesta robusta de la cual también espero que podamos conversar, y hay un nivel que estamos olvidando, pero que va a aparecer el día después de mañana, que tiene que ver con la compra de fertilizantes, la seguridad alimentaria, el buen retorno al año escolar de plena presencialidad hacia febrero o marzo del año 2023, y todas estas cosas, mis queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, no van a esperar, llevan demasiado tiempo esperando en balsamadas y pueden ser detonantes de renovados conflictos y de renovada violencia. Perfecto, clarísimo. Ahora, si me permite Martín Soto, pero la coyuntura va cambiando en el Perú, va cambiando así, en cuestión de minutos, la realidad cambia. El día de hoy, por ejemplo, han renunciado ya dos ministros de Estado. La primera que renunció fue la ministra de Educación, y tenemos ahí, si me permite Martín, la imagen en la cual ella presenta su carta de renuncia, y fue la primera baja, podemos decir, la primera baja del gabinete del señor Pedro Angulo. Lo tenemos, Walter, por favor. Y luego vino la renuncia del ministro de Cultura. A ver, Walter, si tenemos, por favor, la imagen de la carta, del documento que envió la ministra de Educación, Patricia Correa. Bueno, allí ella manifiesta que da un paso al costado producto de toda esta violencia que ha ocurrido en nuestro país, y es una renuncia, obviamente, irrevocable. Por la violencia, reitero, que existe en el país, y por las muertes que existían. Lo mismo, también minutos después, lo hizo el ministro de Cultura. Entonces, son las dos primeras bajas del señor Jair Pérez, son las primeras bajas del gabinete del señor Pedro Angulo. Ahora, desde el Congreso, están pidiendo la renuncia, no del gabinete, no del señor Angulo, sino están pidiendo la renuncia de Nina Boluarte, quien en los próximos minutos tenemos información de que podría dar un mensaje a la Nación. ¿Cómo medir nuevamente este nuevo capítulo a toda esta historia trágica que vive el Perú? En primer lugar, como usted bien ha señalado, la dinámica de la coyuntura y de la crisis política que vivimos, la crisis social de este momento, va cambiando ahora a ahora. Tenemos que comprender con mucha claridad que la gestión que viene realizando el Poder Ejecutivo bajo el nuevo liderazgo de la presidenta Nina Boluarte ha mostrado mucha desconexión, poca capacidad técnica, y por lo tanto, como ha expresado el grupo Valentín Paniagua en su primer, en segundo punto de su comunicado, se requiere refrescar la conducción del gabinete ministerial y se requiere además, hay que decirlo con humildad, pero con firmeza, se requiere condenar firmemente la violencia militar. A esta hora son 22 los fallecidos, fruto de las marchas, las manifestaciones y la violencia. Entonces, ahí hay una responsabilidad política, conforme a la constitución, de las actuales autoridades. Y las demandas están evolucionando en el sentido de ya no solo pedir estas tres primeras cosas que han venido en la discusión pública, la liberación del presidente Castillo, el adelanto de las elecciones y el cierre del Congreso, sino que, como usted bien señalaba, están evolucionando y poniendo los reflectores en el Poder Ejecutivo y no solamente en el Gabinete Ministerial, sino también, lamentablemente, en la propia figura de la señora Presidenta de la República. Entonces, si esto es así, otro escenario se desata. Porque, fíjese, el escenario propuesto hoy está discutiendo si el adelanto de elecciones será hacia el año 2024 con algunas reformas políticas mínimas, el Grupo Valentín ha propuesto cuatro, o si será en el año 2023 sin reformas con las actuales reglas de juego que seguramente producirán resultados similares considerando que, bueno, hay 15 partidos que ya no tienen vigencia y solamente hay 12 partidos para este juego electoral que arrancaría pronto si es que fuese en el año 23. Pero, sí, vamos al otro escenario que es el que parece estar evolucionando, lamentablemente, a partir de la conflictividad social y del lamentable manejo que se está haciendo. Lo que tenemos es un escenario en donde la renuncia de la Presidenta actual conduce a que asuma el mando el Presidente del Congreso y allí también, en el tercer punto del pronunciamiento del Grupo Valentín, se hace un llamado también al refrescamiento, a la renovación de la conducción de la mesa directiva del actual Congreso de la República, también por el papel que ha tenido en esta crisis y por, por ejemplo, no poder todavía acordar una fecha cierta con un cronograma concreto y con las medidas relevantes para que podamos acudir todos los peruanos y peruanas a un mejor proceso electoral. Entonces, este nuevo escenario es mucho más estrecho y solamente le daría a quien conduzca al Congreso de la República el tiempo que tuvo el Presidente Paniagua para organizar elecciones o el tiempo que tuvo el Presidente Zagasti para organizar elecciones considerando que en el marco de la Constitución del artículo 115 la sucesión constitucional pasaría ya no del Presidente electo a la Vicepresidenta con la que fue en plancha sino a quien conduzca la Presidencia del Congreso de la República y esto nuevamente es un escenario para renovar la inestabilidad en la medida en que tiene que haber nuevos reacomodos y que tiene que tener un nuevo Gabinete Ministerial que acompañe esta nueva transición. Martín, sin embargo, Martín, estamos entrando a un círculo vicioso muy complicado. Al menos la agenda nos le está imponiendo un grupo que, al menos hay que decirlo, tiene clara la idea, que es la izquierda. O sea, ellos tienen una consigna clara que quieren imponerle al país y todo indica que están finalmente lográndolo. ya lograron desestabilizar al gobierno de la señora Dina Baluarte, ya van cayendo algunos ministros, ya se están pidiendo la renuncia, ya lo acaba de hacer hace algunos instantes el señor Guillermo Bermejo, de manera formal, diciendo que la señora Dina Baluarte se vaya. Si la señora Dina Baluarte se va, va a asumir el señor Williams o alguien que decide el Congreso. Y ahí viene la pregunta. Ellos decían que asuma un paneabo a 2.0. Lo dijo el señor Bermejo en el legislativo. Entonces, vamos de tumbo en tumbo porque van a querer elegir, tal vez a los que más le convengan a la izquierda, porque si es el grupo contrario, van también a desestabilizarlo hasta lograr su cometido, que es, una, imponer la Asamblea Constituyente y más adelante lograr la liberación de Castillo, porque eso no lo olvidan todavía. Sí, de acuerdo. Un primer comentario para mí es este. El gobernador de Cusco nos contaba ayer, hemos estado dialogando porque hemos propuesto desde el Grupo Valentín, hemos propuesto dos cosas. Acudir todos a un proceso de diálogo nacional en el marco de un directorio cívico que acompañe la transición democrática con cambios, sea cual sea esta transición, porque en esta hora, como bien señala, estamos pisando en un territorio cada vez más pantanoso. Y la otra, desde una mirada de estrategia política y de gestión de los conflictos, altas comisiones regionales que tengan a los ministros de Estado que correspondan, que tengan a los gobernadores entrantes y salientes y que se apoyen la sociedad civil en sentido amplio para que puedan gestionar las demandas. Y para gestionar las demandas, primero hay que encontrar quiénes son los actores que las pueden expresar mejor, dejando aislados a los violentistas, a aquellos que están aprovechándose del terror, del pánico y de la desazón, y poder generar entendimientos y acuerdos que hacer cumplir con un cronograma en los territorios, porque no en cada territorio, no en cada provincia, serán los mismos o las mismas necesidades. De esta manera, usando la inteligencia, no la violencia, no esta vieja dinámica de balear entre peruanos, vamos a poder desescalar el conflicto. Sobre lo que usted me menciona, tenemos que ser claros y firmes en entender una cosa, la nueva constitución no es la panacea, una nueva constitución no tiene poderes mágicos, no soluciona por sí solo los problemas de la República, los problemas de la política pública, los problemas de la representación, los problemas de la gobernabilidad, los problemas de los balances de poderes. Eso no se arregla en un solo papel con tinta. Doce constituciones tenemos. Y permíteme terminar, el presidente Valentín Pañagua que viene siendo repetidamente invocado, fue una persona que en la teoría política que él describe, en el pensamiento republicano que él desarrolla, dice más o menos lo siguiente. Necesitamos una nueva constitución, es verdad, pero para ir a una nueva constitución, primero tiene que generarse un momento constituyente, donde entendamos bien los problemas con la gente en los territorios. Y dos, tenemos que ir a un proceso constituyente. En ese proceso tiene que haber mucha deliberación, eso requiere tiempo, requiere espacio, requiere mecanismo de diálogo. Y después de esto, y solo después de esto, podremos llegar a un cuerpo normativo, a un texto que exprese la promesa de desarrollo que tiene la democracia. Una democracia republicana. ¿Qué quiere decir republicana? Republicana quiere decir una comunidad de iguales, iguales en valor, iguales en derechos. Esa es la ruta. La ruta no es ir a un documento escrito, a tontas y a locas, que se cubiletea y se negocia como un Frankenstein para satisfacer apetitos pequeños o agendas minúsculas, menos aún en tiempos de elevada conflictividad social y de mucha desconfianza. Entonces, eso, quienes invoquen en esta hora la figura del presidente Paniagua deben además recordar que el presidente Paniagua fue un precursor del Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional tenía dos finalidades fundamentales. Mejorar la calidad del debate incorporando a la sociedad civil, a los sindicatos, a las empresas, a las ONGs, a las iglesias, a los partidos. Y todo eso hay que refrescarlo. Y por otro lado, acordar, no las políticas ministeriales, no las políticas sectoriales, no las políticas de gobierno, sino las políticas de Estado. Estas grandes tuneladoras sobre las cuales las sociedades deben acordar para los próximos 20, 30, 40, 50 años. De manera tal que cada gobierno se pase la posta y puedan avanzar. Si no tenemos esta madurez, no será posible tener un país. Seremos un país invivible e inviable. Y mi último mensaje en esta parte de la conversación sería se esfuerzan en hacernos creer que todo está mal, que todo está perdido, pero los ciudadanos que somos demócratas, los ciudadanos que tenemos un compromiso cívico y una emoción social, tenemos la obligación de ser optimistas de la democracia. Finalmente, no todo está perdido, dice PESA, que parece que ya estamos en el abismo, no, todavía podemos de alguna manera sacar adelante a nuestro país.